A usted que nadie le ha dicho que tengo sabias mis venas Sepa que cuando me matan todo el monte siente pena Sepa que cuando me matan por mi dolor todo el monte siente pena Yo le pregunto al verdugo si tiene plena conciencia Que pone fin a mi vida y la vende por moneda Que pone fin a mi vida y este dolor el lo vende por moneda Algarrobo me llamo no me quedan hermanos Para que vuelva mi raza a parir suelta el hacha de la mano Para que siempre mi raza vuelva a parir suelta el hacha de la mano No cantarán los coyullos Junto a mi cuerpo sin vida y habrá un silencio de aloja En las tinajas vacías Y habrá un silencio de aloja por mi dolor En las tinajas vacías Cuando el verdugo me busque y solo encuentre mi espina Tal vez se quede pensando que mi sombra necesita Tal vez se quede pensando con su dolor que mi sombra necesita Algarrobo me llamo no me quedan hermanos Para que vuelva mi raza a parir suelta el hacha de la mano Para que siempre mi raza vuelva a parir suelta el hacha de la mano